Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir si yo me quiero divertir? Déjame gozar. Grabado en el año 74, 75, en la cárcel de Sincín, en la ciudad de New York. El tema, Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir si yo tengo derecho a ser feliz y a divertirme? Déjame gozar. Vamos pa' esa. Se formó la rumba, se formó la rumba, todo el mundo contento está. Y ya vienen los soneros, rumberos a armonizar. Viene uno a interrumpir. Dice que el Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¿Cuál es su empeño, caballero? Yo me quiero divertir. Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Usted me tira por una puerta, por la ventana, le voy a subir. Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Porque me manda, me manda, porque me manda a dormir. Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¡Gracias por ver! Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? 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 ¿Cuál es su empeño, caballero? Yo me quiero divertir Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Porque me manda, me manda, porque me manda dormir ¡Con esa otra! ¡Vamos! 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 Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? ¿Cuál es su empeño, caballero? Yo me quiero divertir Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Que usted me tira por una puerta, por la ventana le voy a subir ¡Vamos! ¡Vamos!